A quién van a engañar ahora tus brazos A quién van a mentirle ahora tus labios A quién vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida, amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y caretas? ¿Y quién te contará sus fiedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás de quién Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida, amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, miro, lloro en el espejo Y me siento en tu vida Ilógica Y luego te imagino todo Regalando al olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterno Y hasta el alma de un beso Con un beso al alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Y se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Miro, lloro en el espejo Y me siento estúpida Ilógica Y luego te imagino todo Regalando al olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterno Y hasta el alma de un beso Un beso al alma Y en mi alma está el beso Lo que pudo ser ¿Ahora quién? Si no soy yo Miro, lloro en el espejo Y me siento estúpida Ilógica Y luego te imagino todo Regalando al olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterno